San Valentín. El amor de Dios reina en el corazón de todos los santos, pero hay uno que tiene la dicha de ser el patrón de los enamorados, San Valentín. Según dice una tradición, San Valentín arriesgaba su vida para casar cristianamente a las parejas durante el tiempo de persecución. Por fin entregó su vida en el martirio, que es la máxima manifestación del amor. El amor de este santo sacerdote por Jesucristo y por defender el sacramento del matrimonio nos inspira a elevar el amor humano a las alturas del amor divino para el cual fuimos creados. Los cristianos debemos aprovechar esta fiesta para recuperar el sentido cristiano del amor y del matrimonio a la luz de Cristo. ¿Cómo llegó San Valentín a ser el día de los enamorados? 1. Para abolir la costumbre pagana de que los jóvenes sacaran por suerte nombres de jovencitas, en honor de la diosa del sexo y la fertilidad llamada Februata Juno, celebrada el 15 de este mes, algunos pastores sustituyeron esta costumbre, escribiendo nombres de santos. Así con el tiempo la fiesta sería cristianizada y se celebraba en vez San Valentín. 2. El 14 de febrero se envían postales los enamorados porque, según la creencia medieval procedente de Inglaterra y Francia, ese día, es decir, a mediados del segundo mes del año, todas las aves escogen su pareja. Aunque San Valentín sigue siendo reconocido como verdadero santo de la Iglesia, muy poco se sabe de seguro sobre su vida, fuera del hecho de su martirio. Es por eso que el calendario litúrgico celebra el 14 de febrero a los santos Cirilo y Metodio en vez de a San Valentín. Oración de los novios a la Virgen. Madre nuestra. En tu nombre hemos unido nuestros corazones. Queremos que presidas nuestro amor, que defiendas, conserves y aumentes nuestra ilusión. Quita de nuestro camino cualquier obstáculo que hagan hacer la sombra o las dudas entre los dos. Apártanos del egoísmo que paraliza el verdadero amor. Líbranos de la ligereza que pone en peligro la gracia de nuestras almas. Haz que, abriéndonos nuestras almas, merezcamos la maravilla de encontrar a Dios el uno en el otro. Haz que nuestro trabajo sea ayuda y estímulo para lograrlos plenamente. Conserva la salud de nuestros cuerpos. Resuelve necesidades materiales. Y haz que el sueño de un hogar nuevo y de unos hijos nacidos de nuestro amor y del cuerpo, sean realidad y camino que nos lleve rectamente a tu corazón. Amén. Oración para pedir fidelidad y unión en la pareja. Oh dignísimo San Valentín. Que nos diste una verdadera lección de vida cristiana. Llevada hasta el heroísmo, hasta el martirio. Hasta la más plena identificación con Cristo. Tú, que fuiste dotado de virtud y sabiduría. Y que por tu gran caridad mereciste ser llamado padre de los pobres. Y angustiados, y por los prodigios y milagros. Que obraste conseguiste la veneración de todos. Tú que impartiste bendiciones a tantos matrimonios. Y por ello es que eres el patrono de los enamorados. Y eres protector de los hogares y del amor conyugal. Quiero suplicar tu ayuda, intercede ante María Santísima. Y su adorado Hijo Jesús para que bendigan mi unión y me concedan. Que siempre estemos pendientes el uno del otro. Y que nos tratemos con cariño y atención. Que las grandes y pequeñas diferencias. No nos lleven al desamor y a la crisis. Que entre nosotros siempre exista un equilibrio. Para que no aumenten las desavenencias. Que los disgustos y decepciones no cambien. Nuestras metas y aspiraciones. Que la pasión y la convivencia. Estén siempre presentes en nuestra vida. Que nuestros pensamientos sean positivos. Para que la comunicación y la comprensión sean mutuas. Que los celos, auténticos o infundados, no perturben nuestro amor. Y nunca pensemos ni queramos ser infieles. Que la envidia, maldad, rencor o celos de otras personas. Jamás puedan separar y dañar nuestro amor. Que los problemas materiales, laborales y económicos. No sean causa de distanciamiento, y podamos manejarlos y resolverlos juntos. Que gocemos de salud para vivir plenamente nuestro amor. San Valentín haz que el amor y la unión que hoy sentimos. Sea para siempre y nada nos se pare jamás y en especial, dame tu asistencia para. Detalla tu intención aquí. San Valentín, pide por nosotros, tómanos bajo tu protección. Y alcánzanos el camino de la verdadera vida. Para que lleguemos a gozar un día de los bienes eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que contigo. Y el Espíritu Santo vive y reina en unidad. Y es Dios, por los siglos de los siglos, amén. Padre nuestro, Ave María y Gloria. Oración de los enamorados. En mi corazón, Señor, se ha encendido el amor por una criatura que tú conoces y amas. Tú mismo me la has hecho encontrar y me la has presentado. Te doy gracias por este don que me llena de alegría profunda, me hace semejante a ti, que eres amor, y me hace comprender el valor de la vida que me has dado. Haz que no malgaste esta riqueza que tú has puesto en mi corazón, enséñame que el amor es don y que no puede mezclarse con ningún egoísmo, que el amor es puro y que no puede quedar en ninguna bajeza, que el amor es fecundo y desde hoy debe producir un nuevo modo de vivir en los dos. Te pido, Señor, por quien me espera y piensa en mí, por quien camina a mi lado, haznos dignos el uno del otro, que seamos ayuda y modelo. Ayúdanos en nuestra preparación al matrimonio, a su grandeza, a su responsabilidad, a fin de que desde ahora nuestras almas dominen nuestros pensamientos y los conduzcan en el amor. Amén.